Lo que pasa en Tepoztlán ¡Se creen en Tepoztlán! Mis muy queridos hermanos, adivinen en donde me encuentro el día de hoy Exactamente esa montaña nos indica que estamos en Tepoztlán En Morelos, muy cerquita de la Ciudad de México Me vine unos días para disfrutar de este pobrecito tan bonito Que me tiene tan encantado y tan nostálgico Porque me recuerda un poquito a Oaxaquita La realidad es que se siente muy parecido a los pueblos O sea, Oaxaca, Mitla, el Istmo, no sé Siento que es como una vívera linda Estando tan cerca, tan cerca de la ciudad Entonces, como lindo, llegas en dos horas Y bueno, quédense en este video tan particular Porque vamos a dar una vuelta por Tepoztlán Y lo vamos a conocer mejor Bueno, gracias a Diego Sapien Que nos hizo caminar como tres kilómetros y medio ¿Confirmado? Confirmado Llegamos al mercadito Que es donde Diego nos sugiere comer Lo que vamos a probar son Itacates Que yo no conocía Conocía la palabra Pero no conocía qué son los Itacates Entonces ¿Qué tal? Primeras impresiones El Itacate es como el concepto de Tetela en Oaxaca Pero es un poco más grueso Pero abierto Entonces es una de las tantas variaciones del maíz en México Está bueno No consuman unicel Desde la perspectiva de Nice Tanfield Es una pésima idea comprar un agua de un litro Porque se los tienen en un vaso de unicel Nos gustaría escuchar La perspectiva de nuestra compañera bióloga Y su propuesta Para... ¿Qué hacer? Traer tu termo El agua de Nice Tanfield Pero este me lo voy a llevar y va a ser mi lapicero Lo voy a reciclar El segundo descubrimiento del día Es el Guauzantle Que es la planta del amaranto En taco Con arrocito Vamos a darle Todavía no nos puedo caer al Airbnb De regreso ¿Por qué no? 35 kilos encima ¿Por qué no? 70 kilos Hacer el ejercicio Tanta falta Lo que pasa es que no hemos ido al gym Eso es la cosa Por ahí hubiéramos empezado Igual hubiera desistido de la avenida Recién acabamos de ver Las... Las... Originales Tepos Nieves Ahorita vamos a ver si... Si como roncan duermen Y si realmente son diferentes acá que en el DF O son la cosa misma ¿Acaso es como el mezcal? Que en Oaxaca empeza más sabroso O como el mojito en Cuba Bueno Nos cuenta el itinerario de hoy por favor Vamos a ir a checar Bajo la montaña Espérate si es un canal familiar Ah perdón Vamos a ir a tomar un café frío Con... Ligeras notas de... De escalda De sustancia... Embriagante ¿Como me estas pasando? ¿A Agustín la da? Bueno una de las cosas que me esta llamando más la atención de Tepoztlán Es que todos seguimos un camino hacia la montaña ¿no? Que esta muy bien Y ya llegando a la montaña Lo único que tienes que hacer es regresarte No hay manera de hacer nada más en la montaña Justamente abajo de la montaña Hay un salón de eventos Que se llama Bajo la montaña Y bueno... Pareciera que todos los caminos llevaran a esa montaña ¿no? Pero ya llegando no hay nada que hacer Porque no hay acceso Que por la pandemia definitivamente es probable que hayan cerrado Han habido algunos incendios por acá Entonces... Este también es otro de los temas por el cual Probablemente no... No estén dando ya acceso Ahorita me estoy dirigiendo Hacia el centro Estamos llegando Donde está la iglesia A buscar un cafecito Como que todos los lugares aquí Son en... Concepto de bar Y de música como estridente Lo cual está muy lindo Está muy bien Pero yo quiero un café Yo quiero un café en este momento Es como un clima entre caluroso pero seco No es muy húmedo Entonces como que no sudas tanto Pero si hace calor Entonces es como... Yo creo que por eso venden tanta chela acá Es como un clima muy chelero Bueno... Ahora estamos en el kiosco del pueblo Todos los centros tienen que tener un kiosco sí o sí Estamos en el centro con esta vista tan bonita En la montaña de Tepoztlán Y bueno... Vamos a buscar un cafecito ya aquí en el centro La realidad es que... Lo que yo estoy viendo es que... Venden mucha chela y venden mucho desma Y está muy bonito Pues yo quiero un café Yo no tomo café Y quiero un café Esa es la vista que tengo Y esa es la vista de mi vista Se sabe que necesito un cafecito Tepoztlán es un pueblo que está muy cerca de la Ciudad de México Sales desde Tasqueña Desde la terminal del Sur Y el pasaje cuesta como 150 pesos 155 para ser exactos Entonces realmente es un tanto económico venir Está llenísimo Está llenísimo Y según me cuentan Está vacío Regularmente en fin de semana Está dos o tres veces más Entonces ustedes ya pueden ver Qué tan lleno estaba Bueno, ahora sí ya se hambre Me llama mucho la atención que aquí en Tepoztlán Son muy famosas dos cosas Las micheladas Y las brochetas Entonces ahorita vamos a echarnos una brocheta A ver si como roncan duermen ¿Cómo son café? Hola De camarón vale 75 Costilla chorizo 80 Y combinada 3 vale 100 amigo Te recomiendo a la diabla Pero tengo búfalo, botanero, barbecue La que te gusta mejor ¿La diabla las hacen ustedes? Sí Diabla, mango habanero Una combinada pero con chorizo ¿no? Sí O sea si tienes así Sería algo más así a todo amigo Es una chela ¿Tienes chelas? No es que se pide en la parte Ah ok, está bien Ah 85 Colona Victoria Tengo negra modelo que vale 90 Bueno una negra modelo También tengo paisano ¿Y eso qué es? Es indio Ah ¿O no? ¿No es verdad? Sí, sí, sí Definitivamente sí Para el mal calor Una micheladita No nos viene nada mal Entonces vamos a darle Tengo búfalo, botanera, barbecue, habanero, valetino ¿Y la diabla si esta muy diabla? No, tengo la normal La media muy picante Ah no La picante La media a ver Claro Nosotros que nos sentimos muy acá muy salsas Les traigo una cara pero no O sea no estoy tan destruido como me veo Después de una brochita yo creo que ya se te renueva el chip y ya está Vámonos La bola del turista del día El coche se quedó parado Y vamos a empujar A ver ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Se puede agarrar un par? Goodbyes Goodbyes No, váyanse con cuidado hermano Es youtuber ¿No se chica a los mojitos o no? ¿No se chica a los mojitos o no? ¿No se chica a los mojitos o no? ¿Chica a su mojito? ¿Chica a su mojito? Uno entre los dos Uno entre los dos Vamos Vamos Bueno, una de las cosas que me he dado cuenta en Tepoztlán es que la vida sucede de la una de la tarde a las cinco Entonces a las cuatro y media de la tarde A las cuatro y media de la tarde la gente ya está así ¿De quién es ese mojo? Yo mañana saliendo en las noticias Y mi mamá ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi padre! Gracias, jefe Oye, ¿no era dos por uno? No, pero pidieron uno No, no, son dos Si está dos por uno, pues a dos por uno Pues sí ¿Tú vas a venir a casa? ¿Traemos fuego? ¿Amanecimos bravo? Amanecimos con ganas de copotear ¡Pora, ahora! ¡Los de mi hombre están bien locos! ¡No, no! ¡Ya estamos estornos! ¡Los de mi hombre aquí hay muy bien estado! ¡Los tenemos que irnos a! ¡Los tenemos que irnos a! ¡Los tenemos que irnos a! Yo no soy del DF No, ¿no le viene el acento? ¿Sabes que se hacen Tepoztlán? Cuando de pronto está echando una brocheta y van a pedir matrimonio ¡Se lo echó el mojito! Y de repente le está tomando ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! Pero todos como que no saben nada Todos como que no saben nada ¡Sí! ¿Cómo que no sabemos? Como que todos... Espera, o sea El mojito No, porque... Se lo toma Se ahoga Se ahoga Y llego y yo le digo ¡Carla Patricia! ¿Qué haces? ¡Uriel! Lo escupe y de repente lo escupe y yo le digo ¡No! 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 ¿Por qué no? ¡Uriel! ¡Siéntate ya! ¡Siéntate ya! ¡Siéntate por favor! ¡Oriel! ¡Siéntate por favor! ¿Me caigo? ¿De repente me caigo? ¡Uriel! ¡Siéntate! ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Muchas gracias a toda la bandera que se pone chida! ¡Pues tu nombre! ¡Es tu nombre! ¡Es tu nombre! ¡Es tu nombre! ¡Solid! Cuando sientas que la vida te está maltratando Acuérdate de esta marca de mezcal Oye te posees puro pedo ¿verdad? ¡Ay! Pues ya Por fin Por fin en el espacio de descanso Allá de este lado la montaña Sí Yo sé Que llevan rato esperando Y yo lo sé Imagínense Amanecer con esa vista Así sucede el primer sorbo de café Desde la montaña de Tepoztlán En este espacio tan lindo Pues nada Que cedillita Huevito Bueno para todos los que estamos en la Ciudad de México Conocemos que en muchos sectores están las famosas Tepoztlán Es una franquicia de nieves De Tepoztlán Entonces Naturalmente no podíamos venir a Tepoztlán Sin venir a probar las originales Tepoztlán Una de las primeras Tepoztlán que probé fueron las de Coyoacán Entonces ahorita vamos a probar las Tepoztlán 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 Aquí Yo no sé que tienen las neverías con los besos Igual hay en Oaxaca Beso oaxaqueño Beso de no sé quién Beso de Lerca No sé quién Vargas Sí O sea Nos agota el tiempo de Tepoztlán Pero vendremos Volveremos Mi hijo y queridos hermanos Ha llegado el momento de esperar en la terminal de autobuses otra vez el viaje a la Ciudad de México la verdad es que yo me la pasé muy 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 bien, muchísimas gracias a todos si les gustó este video pues bueno déjenme un comentario o una cosa así denle like o dislike, lo que más les guste me despido de la montaña Tepozeca de esta manera tan linda, con esta experiencia tan pero tan bonita, la verdad es que es un pueblo muy lindo como para venir a descansar y para venir a disfrutar un ratito la alberca de este lado donde me encuentro tiene 70 metros de profundidad entonces todos mis dotes mis dotes náuticos se pueden ver de este lado de mi el mundo graves